Hola Evelyn, bienvenida a este ciclo de entrevistas de saberes que transforman la escuela. La idea es que podamos conversar y socializar sobre cuáles han sido los obstáculos o dificultades que han tenido para poder implementar el currículum en este contexto de pandemia y cuáles han sido las innovaciones o cómo lo están haciendo en específico con respecto a la implementación del currículum. Ya que nos cuentes tu experiencia, tus saberes. Bueno, gracias por la instancia. Creo que participar de estos momentos es súper potente para nosotros los profesores. Dado que igual nuestra experiencia vale. A lo mejor a ojos de políticas públicas, a lo mejor a ojos de instancias más grandes, no es tan valiosa. Entonces igual entre nosotros que tengamos la capacidad de valernos, de apreciarnos, es bacán, bacán que estén estas instancias. Bueno, y con respecto a la pregunta, pucha, nosotros somos una escuela pública en Renca, por tanto es un contexto súper complejo, dada la carencia económica, la carencia cultural, y una infinidad de desigualdades que se dan en un contexto, en una comuna pobre. Entonces, para nosotros fue súper difícil en un principio de partida poder generar canales de comunicación con la familia. Y lo primero que hicimos, la primera semana que empezamos la cuarentena, que fue por ahí por el 16 de marzo, fue hacer un catastro y recoger información con las familias, desde los profesores jefes, para saber cuáles eran los medios con los que contaban ellos para poder generar educación y aprendizaje de forma remota. Entonces, levantamos esta información respecto a si tenían acceso a internet en la casa, desde dónde se conectaban, si desde el celular del computador, con cuántos computadores contaban, etc. Y también con cuánto apoyo contaban en las familias, porque al suponer que los niños van a trabajar solo en las actividades, en nuestro caso, en nuestra escuela, no está, porque nosotros no tenemos, en general, en general no tenemos niños que sean autónomos, que trabajen de forma autónoma, entonces teníamos que también tener esta idea de cuánto tiempo contaba la familia con apoyo para las tareas escolares. Entonces, una vez que levantamos esa información, empezamos un poco a tomar decisiones por respecto a de qué forma íbamos a mandar actividades, qué tipo de actividades, y decidimos que íbamos a tener que, durante el primer tiempo, las primeras semanas, ser flexibles en ese sentido. Entender que no íbamos a poder exigirle a los chiquillos plazo de entrega, no íbamos a poder, no íbamos a evaluar nada con notas, eso también lo transmitimos a las familias, pero también tratamos de transmitirles que el aprendizaje se mantuviera, que fuera continuo. Y en ese sentido, disculpa Evelyn, ¿cómo ustedes como docentes definieron cuáles son los aprendizajes, los objetivos que querían profundizar, que querían desarrollar? En ese momento, para nosotros, la prioridad era generar trabajos hacia las casas con un formato que fuera simple de entender para las familias, sabiendo que en las familias no hay profesores, o muchas veces, no sé, nosotros tenemos familias que hay adultos que no terminaron la enseñanza media, entonces, con baja escolaridad, entonces también teníamos que generar un material que fuera simple de entender. Entonces, las primeras semanas nos enfocamos en eso, en hacer actividades cortas, precisas, y siempre centrados como en la unidad 1 de nosotros. Nosotros no hacemos una distribución de las unidades, no trabajamos con la indicación de las unidades entregadas por el Mineduc, sino que nosotros al principio del año hacemos un reordenamiento de unidades en función a los sellos que tenemos en la escuela. A ver, ¿me puedes contar un poquito de eso? Porque creo que está bien interesante, porque finalmente no se implementa el currículum tal cual, sino que hay una selección, hay una priorización de ciertos objetivos curriculares. Claro, nosotros hace dos años más o menos, estamos implementando sellos educativos en la escuela, que son temas centrales que se ven de forma global en la escuela, quiere decir que todas las asignaturas durante la primera unidad generan material pedagógico y aprendizaje entendiendo el sello, comprendiendo el sello e incorporando el sello. En el primer sello que nosotros trabajamos, que corresponde a la unidad 1, es el sello comunitario. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sentido de comunidad tiene que ser aprendido en todas las asignaturas, educación física, arte, lenguaje, matemática, y son temas que te permite, que tú lo podías abordar en cualquier momento. Entonces, nuestro primer sello era ese, el segundo sello que corresponde a la segunda unidad es el artístico, artístico-deportivo, el tercer sello que es la tercera unidad es el inclusivo, y el cuarto sello que ya la última unidad es el medioambiental. Entonces, nuestra escuela genera o produce materiales y unidades y evaluaciones con ese tema central. O sea, ¿esta organización curricular le facilitó en esta pandemia? ¿Fue más fácil para poder desarrollar los aprendizajes? ¿O ha sido más fácil? Mira, yo creo que para nosotros igual teníamos algo hecho, entonces, habíamos avanzado un poco en el trabajo colaborativo y en el trabajo interdisciplinario, entonces, esta priorización curricular que salió ahora, para nosotros no fue tan compleja porque ya teníamos un trabajo previo. Pues sí, una vez que nosotros trabajamos bajo el sello comunitario, se decide que seguimos trabajando en torno a la unidad, uno pese a que va avanzando el tiempo, pero no podemos seguir sumando contenidos si no sabemos cómo, no tenemos la retroalimentación, porque ese también fue un desafío para nosotros. No nos llegaban las actividades de vuelta, nos llega un porcentaje súper bajo de todas las que nos envían, entonces, es difícil poder ir evidenciando qué se va aprendiendo y qué no. Ahora, ya en las últimas semanas, cuando el Mineduc oficializa lo de la priorización curricular, nosotros trabajamos bajo esa misma lógica, pero no nos sumamos a las indicaciones tal cual que nos da el Mineduc, sino que nosotros tomamos la propuesta del Colegio de Profesores, que habla sobre la nuclearización de aprendizaje. ¿Y cómo lo están trabajando ahora en específico, en términos de con los colegas, cómo están definiendo, cómo están nuclearizando estos aprendizajes? Nosotros trabajamos de forma interdisciplinar, tenemos departamentos, que también lo teníamos desde antes, hace como dos años que ya estamos implementando el sistema del trabajo colaborativo en base a departamentos. Nosotros somos una escuela de párvulo hasta octavo básico, entonces, está el departamento de párvulo, está el departamento del ciclo primero y segundo básico, el departamento del ciclo de tercero y cuarto básico, y después, de quinto hacia arriba, tenemos el departamento de artes, el de educación física, el de humanidades y el de ciencias, y el departamento PIE. Hacemos reuniones semanales, varias reuniones semanales, en donde nosotros tomamos decisiones como departamento respecto a los aprendizajes que se van a trabajar, y ahí construimos propuestas en común y enviamos proyectos a la casa. Ahora, estas últimas dos semanas estamos enviando proyectos de trabajo. Entonces, la idea de estos proyectos que se ha contextualizado, cercanos al estudiante y de aplicación a nivel de la familia, ¿tienes algún ejemplo, me podrías contar alguno que recuerdes que hayan enviado? Claro, nosotros, por ejemplo, yo soy profe de historia, y nosotros trabajamos en el departamento de humanidades, y nuestro departamento decidió hace dos semanas atrás que iba a trabajar en base a una revista temática. Y la revista iba a ser desarrollada por los niños de quinto a octavo básico, entonces nosotros elaboramos material pensando en que los chiquillos puedan desarrollarlo, tanto en el computador como en el cuaderno, porque también tenemos niños que no cuentan con acceso a internet, entonces, actividades que se pudieran responder en el cuaderno. Entonces, ahí nosotros trabajamos en base a la revista, y en la revista se articula la asignatura de lenguaje con inglés, realizando cómics, afiche, producción de textos, la asignatura de historia, que somos dos profesores, y trabajamos las experiencias de vida en base al sello comunitario. Nuestro foco también, o nuestra base de los proyectos y de la nucleotización, es que tienen que ser actividades contextualizadas. Y en este caso, todo el material que nosotros estamos enviando a la casa tiene que tener relación con el contexto de cuarentena, con el contexto de pandemia, no podemos estar hablando de contenidos que no abordan esa temática, porque es la temática central. Y el otro centro para nosotros es el bienestar socioemocional. Entonces, por eso le damos como harto al concepto, o a actividades que se enfoquen hacia la experiencia de vida, hacia cómo ellos se sienten en este momento, cómo cambió su vida a producto de la cuarentena, qué les gustaría, qué sensaciones les provoca, y todo eso lo articulamos un poco con los contenidos. ¿Cómo ha sido la vuelta, la devuelta de los trabajos de estos proyectos, por parte de los estudiantes, de las familias? Pues, como te decía antes, es poco el material que nos llega de vuelta, pero nosotros tratamos igual de mantener el contacto y el vínculo con la familia, entonces los profes de asignatura y los profes jefes estamos llamando a las casas, o al menos una vez a la semana, para saber cómo avanza el trabajo. Y en ese sentido, entonces, también está la decisión de no evaluar, de no calificar, evaluaciones formativas solamente. Exacto. Nosotros, desde un principio como te había dicho, decidimos que no íbamos a evaluar, porque también entendemos que en un contexto de pandemia y en un contexto de crisis que estamos pasando ahora, para algunas familias la educación no es prioridad. Entonces, sobre todo para nuestras familias, nosotros entendemos la situación que están pasando, entonces, y tiene que ver con el vínculo que te decía, entonces, no podemos exigirle a las familias porque en el fondo va a ser angustiar a los macos, angustiarlo a ellos, angustiarlo a los niños, entonces, insistir en el tema de la importancia de la continuidad del emprendizaje, pero no con el foco en la nota. La mayoría de los trabajos que nos han llegado, los pocos que nos llegan, pero de esos pocos, la mayoría, son trabajos que se responden súper bien, que cumplen el objetivo, así que nosotros estamos bien conformes en ese sentido. Qué bien, qué bien. Y muy interesante la propuesta que has presentado, creo que sin duda es un saber muy valioso que estás aquí dando a conocer. Me parece muy interesante que la nuclearización, que lo que se está promoviendo desde el gremio de profesores, también se esté llevando a cabo en la escuela y podamos tener ejemplos reales y concretos como los que tú estás señalando ahora. Están resignificando el currículum, finalmente. Yo creo que eso es un valor muy importante, transformando la escuela, transformando el currículum. Así que te agradezco mucho el tiempo, la información que nos diste, porque de verdad es muy valioso y, bueno, esperamos a ver si nos encontramos en otro momento, en otro espacio para seguir conversando. Y, bueno, mucho éxito con todo lo que viene. Bueno, gracias igual a ustedes. Gracias por el apoyo y por considerarnos.